We're Hello Constant Concepts, Hello The Thing Is, la entrada es gratis y la salida vemos, don't follow leaders and watch the party. Chao Miguel, chao Miguel, chao. See the moon. Hola, bueno, a te cuento que como en un aire está lloviendo mucho, que te extraño mucho y bueno, espero que llegue un poquito rápido ya, el día que vuelva. Hola, vamos con un beso y chao. No entiendo nada, no entiendo lo que está pasando. Te se dio cuenta, algo entre los dos pasó, que pronto podemos ser. Los techo inflados bien, nos supo el corazón, con razón, con el otro paso. Está cambiando la balcórica. Y yo soy de secana, y estoy peinado igual, que el chico del tablón, por favor, yo necesito un blog. Algo está pasando, que la gente está mirando, y la piel está cambiando de color. Algo está pasando, no me encuentro a quien usando, y me guardando, esperando, esperando en un bandoneón. En Buenos Aires también, algo está pasando tal vez Y si depende de mí, que todo el mundo pase sin su vez Parece que no es fácil, nos van a discutir Y mis soldados y yo, de algún modo vamos a salir Y si es un día gris, y no me quiero rendir Espero que estés vos, que sos el único que me conoce así Para que estés, yo sé que estás haciendo así Bueno, algo está bien fácil de mí, pero la gente no se olvida de esos dos Algo está pasando de aquella vagina En la que está ensuciándose de tinta argentina Algo está pasando del país, lo está notando Algo está pasando del país, lo está notando Algo está pasando del país Algo está pasando del país, lo está notando Hola, buenas noches Quisiera comunicarme con la voz más importante que hoy cuenta Argentina Quisiera encontrarme con lo máximo Quisiera encontrar a través de este micrófono la voz de Charlie García ¿Está por aquí Charlie García? Sí ¿Cómo puedo hacer para encontrarlo? Hay aquí dos señores de deporte del balompié Quiero pasarles el teléfono para que por ustedes pueda hablar El señor Kiko y el señor Roberto Solzaba Desde España para toda la República Argentina ¿Recordás el día que naciste? Como decimos los argentinos España, la madre patria Te doy con uno de los grandes exponentes de los ¿Recordás el día que recordaste algo por el primer verso? Roberto Solzaba Un saludo para Charlie Quizás tu vuelo se caiga en el próximo meridiano Y tal vez tu auto chocó la otra mañana Y recién extrañarás a tu pequeño perro El día de su cumpleaños Veo rapido Veo abierto Y a pérdida ¡Ah, pérdida!